¡Suscríbete al canal! 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 acá tenemos, hicimos todo el jugar de los 6 partidos la experiencia de las 3 que necesitábamos y también la elección de jugar 80 más tenés todos los videos de cómo lo completé faltaba este, ahora solo me falta ganar lo de Lewandowski para poder desbloquear esos 900 de experiencia llegamos, fíjate al icono 4, así que yo creo que si hago lo de Lewandowski ya estaré haciendo el primer canje del pack y nos da 1 de 2 de 83 lindos sobres para abrir, no sé si vamos a recuperar todo lo que invertimos pero vamos a ver el programa que es la apertura del sobre, hoy creo que no nos salió a nada porque está bien que tenemos un par de intransferibles a ver, estos son los que nos pueden dar moneda estos dos y son todos intra, así que chicos, no vamos a recuperar ni ahí, la única forma de recuperar es que si nos tocan este tipo de jugadores ya ponernos a la venta por ejemplo, Estados Unidos Morris miren estos pueden llegar a valer España 2 ese es el tema, capaz que acá nos devolvió cartas entonces hay que estar atento a eso y ver cuánto valen estos jugadores bueno, en la pausita puse a vender 3 jugadores más o menos unas 8000 monedas me saco ahí les dije valían esas cartas vamos a ver si lo puedo mostrar bueno, este puede llegar a valer también es R.Divisie si, es lo que les digo es lo que está buscando la gente R.Divisie este de Francia puede llegar a valer también el de Holanda alemán puede llegar a valer también el de Alemania 2 y el de España 2 ojo con estas porque todas pueden valer monedas y recuperar algo la más cara de los obres que nos quedan acá es que son intransferibles entonces me puede llegar a trabar obviamente no lo voy a mostrar portero Alemania Eurrit Ortega creo que lo entregamos en un desafío del otro día bien bueno, acá tenemos a ver H.Divisie y Caputo uno para vender perfecto este hay que ver bueno 800 monedas le sacamos no está mal continuemos valía dos premios esperemos que no a ver esto es intransferible así que por más que sea una carta valiosa no la voy a poder vender que bueno todo el club bien no tiene valor si para SBC perfecto para el jugador de variados especiales a ver Jesús Navas bueno bueno acá si nos tocó bastante repetidos continuemos si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerirle amigos sugerirte a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Soncore Games subo un video programa tutorial o directo mi querido amigo mi querido amigo te pido que use fuertemente los dedos conmigo para que este pack de los jugadores 83 más sea algo especial para el canal sea algo especial para Soncore Games a la cuenta de 1 2 y 3 quien es Charanoglu bueno nos vamos con un panel de 84 no estuvo tan mal obviamente acá por suerte no he repetido lo más importante es haber obtenido la experiencia si ya te tocaba una carta que te salvara el desafío es mucho pero como mi último consejo te digo que ya sabes las lías que están requeridas que trates de poner las cartas por ejemplo ves mirá a este Van Derson del Mona con cuánto lo vendí en 4.000 monedas y tengo varios publicados acá este Vecchio que lo tengo de vuelta o sea sé inteligente revolve en tu club que tenés que seguramente algo debes tener y trata de vender las cartas que están siendo más buscadas las que ya te sobran porque el desafío hay que hacerlo si bien es repetible la experiencia te la da una vez sola la primera vez que lo haces es cuando te da la experiencia después lo podés repetir cientos de veces pero no te va a volver a dar la experiencia esa es una pregunta que me hacen mucho muchachos este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos así mismo ha sido de son corkey nos vemos en el próximo video programa no te va a